Gracias, Presidenta. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la Asociación Pro Qualitas Vitae, cuyos miembros defienden con uñas y dientes una unidad del dolor digna para León. Señor consejero, hace unos meses la unidad del dolor sufrió unos cambios importantes y los pacientes, afortunadamente, se unieron como asociación para defender sus derechos como usuarios de la sanidad pública de León. No le voy a formular la pregunta registrada porque sé que valorará con un sobresaliente el funcionamiento de la unidad del dolor del Hospital de León. La pregunta que le hago es esta. ¿En qué informe se basa para conocer el grado de satisfacción de los pacientes? ¿Qué número de técnicas se utilizan y cuál es el coste de estas? ¿Cómo puede valorar la unidad del dolor del Hospital de León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Qué extraño. Dice usted, no le voy a formular la pregunta que está registrada porque ya sé lo que me va a contestar y entonces le formulo otra. En fin, usted me pregunta por la unidad del dolor. He creído entenderle dentro de esa confusión. Yo le puedo decir, usted señalaba que la unidad del dolor ha tenido un cambio en los últimos meses, concretamente el de su responsable, y yo le puedo decir que esto, en mi opinión, no ha afectado ni a su funcionamiento, ni al personal del que dispone, ni a su cartera de servicios, ni a su actividad. Seguramente habrá mejorado en algunos aspectos parciales, no tanto en otros, pero yo sigo confiando, como lo hacía antes, en quienes desarrollaban el trabajo en esa unidad y quienes lo desarrollan en este momento. Entre estas razones, porque algunos profesionales son los mismos y otros han cambiado. Pero no pretenda usted hacer un problema asistencial de lo que es un problema de quien asume la responsabilidad de una unidad, de acuerdo con los criterios del propio equipo y del servicio en el que se integra. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Lor ha cumplido. Usted, señor consejero, en este tema están más perdidos que las pruebas oftalmológicas del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo. Mire, el verdadero dolor que tiene la Unidad del Dolor del Hospital de León tiene nombre y apellidos y es Junta de Castilla y León. Señor Saez, hace unos días nos reuníamos con los pacientes de la Unidad del Dolor. En esa reunión me comprometí con Javier y con Jorge a trasladarles sus mensajes. Jorge quería que le preguntara por qué se les quita calidad de vida. Javier me contó que tenía que estar operado el día 24 de abril para cambiar el electroestimulador. Pues bien, la anularon a cirugía y a día de hoy no tiene noticias sobre su nueva cita. Le puedo decir a Javier qué fecha le van a operar. Y estas cosas, consejero, que no sé si su señoría considera importantes, es una pequeña fotografía del estado en el que se encuentra actualmente la Unidad del Dolor del Hospital de León. Mire, y también tengo que reconocerlo, y quiero reconocerlo en sede parlamentaria. Señor consejero, admiro su valentía, la suya y la de su equipo, porque hay que ser valientes que mientras desmantelan la Unidad del Dolor del Hospital de León, sacan una nota de prensa anunciando que la Unidad del Dolor la liderarán los dos hospitales de Valladolid, el Río Ortega y el Hospital Clínico. Hay que ser valiente, porque, contésteme, ¿por qué desmantelan una de las Unidades del Dolor, pioneras en este país, con uno de los mejores resultados de toda España, y pasa a liderar la Unidad del Dolor en Castilla y en los hospitales de Valladolid? Me lo puede explicar, pero si es que también tengo que decirlo, si mal están los pacientes de León, peor están los bercianos y las bercianas, puesto que en la Unidad del Dolor del Bierzo no disponen de epidudoscopias, de estimuladores y de bombas de infusión en el Hospital de Ponferrada. Y después de pedir inútilmente estos tratamientos, intentan ir a León, que ahí, por cierto, les tienen prohibido atender a los pacientes del Bierzo. ¿Y sabe lo que tienen que hacer los bercianos y las bercianas? Empadronarse en León para que puedan acceder a esos servicios. Eso es lo que tienen que hacer los bercianos y las bercianas. Y tengo que manifestar, tenemos que manifestar, que ellos por lo menos tienen Unidad del Dolor, porque es que hay tres provincias que en la actualidad carecen de Unidad del Dolor. Le anuncio, consejero, que esta misma semana registraremos en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para mejorar el funcionamiento de las Unidades del Dolor en nuestra comunidad autónoma. Y veremos si vuelven a hacer lo que hicieron en el año 2012, que votaron en contra. ¿Y sabe por qué votaron en contra? Porque decía que es que los usuarios tenían muy cerquita donde tratarse. Consejero, allá arriba tiene la asociación y le pido que indique fecha y hora para atender a sus reivindicaciones. Espero que me conteste lo que le voy a decir. Quiero la fecha y la hora en el que le va a atender a los pacientes de la Unidad del Dolor. Nada más, presidenta, muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Pues lamento defraudarle. Yo no sé de los pacientes a los que se ha referido en qué fecha y hora les vamos a atender. Y espero que lo comprenda. Pero a partir de ahí le ruego que no mienta. Que no mienta. Todos ustedes han escuchado que hemos desmantelado la Unidad del Dolor de León, ¿verdad? Lo hemos escuchado todos. Bien. ¿Cuántos médicos trabajaban en la Unidad hace unos meses, hace un año? Cinco. ¿Cuántos trabajan ahora? Cinco más otros dos de consultores. Anestesistas y en su caso médico psiquiatra y médico rehabilitador. ¿Cuántas enfermeras trabajaban en la Unidad del Dolor? Dos. ¿Cuántas están trabajando hoy? Dos. ¿Qué cartera de servicio tiene la Unidad del Dolor? La misma exactamente que hace unos meses o que hace un año. Bueno, que hace un año alguna técnica y alguna prestación más. Y usted miente cuando dice que se han suprimido técnicas. Y usted miente cuando dice que la Unidad de Referencia de León es la Unidad del Dolor de Valladolid. Miente. ¿Sabes cuánto...? Señor Lora, señor Lora. ¿Sabe cuántos pacientes han derivado...? Señor Lora, perdone, señor consejero. Señor Lora, no interactúe, por favor. Ya ha tenido usted su turno y el consejero le ha escuchado sin cortarle a usted. Por favor, manténgase usted en silencio. Ahora, sí, está usted interrumpiéndole constantemente. Así que le ruego que mantenga silencio. Señor Lora, usted no se corta un pelo a la hora de mentir. Yo tampoco a la hora de explicárselo. ¿Sabe cuántos pacientes se han derivado... Señor Lora. ...en el último trimestre de la Unidad de León a la de Valladolid? Uno. Y eso le permite afirmar que se está desmantelando y que la vamos a suprimir para derivar a los pacientes a León. Me parece vergonzoso jugar así con la realidad de la asistencia sanitaria. Vergonzoso. La Unidad mantiene todos sus profesionales, todas sus prestaciones y por lo tanto me parece que no está usted habilitado para mentir descaradamente en esta Cámara. Y por lo tanto no puedo contestarle mucho más y si usted quiere información de cuándo vamos a atender a algún paciente en concreto, si le autoriza a pedírmela, yo le daré exactamente la fecha en que le vamos a atender aunque le hemos atendido. Pero le ruego que no mienta en esta Cámara y no juegue con esta cuestión tan importante. Sí, señor Lá, no mienta. Señor Lora, le llamo al orden. Porque usted ha mentido claramente y descaradamente hoy.